A mi madre, a mi madre, a mi propia madre Ahora si soy así A la turca la vida Y pensaba palmar a mi mismo abuelo Y usted logró ver algo extraño en ese video Captado el 29 de enero del año 2020 Y si no lo hizo, aquí se lo repito A la turca la vida Y pensaba palmar a mi mismo abuelo Realmente jamás me percaté de lo que algunos de ustedes lograron ver En ese horrendo video Donde observamos a un sujeto con aparentes problemas mentales El que minutos antes le había quitado la vida a su propia madre Este sujeto le propinó un garrotazo a su mamá en la cabeza Según él, porque su mamá realizaba brujería Realizaba actos de hechicería en el pueblo Estamos hablando de Guaslala en el Caribe Norte de Nicaragua Y es que en comentarios los seguidores insistieron que se asoma algo extraño Se asoma algo raro Y esto ocurre en el segundo número 13 En el segundo número 13 Algo muy extraño Mientras Dennis Flores brinda declaraciones sin ningún tipo de arrepentimiento Por lo que había hecho hace pocos momentos Y es que en el video se observa claramente un rostro femenino El que se asoma Un rostro bastante pálido Con grandes ojeras Y es el rostro de alguien de aspecto cadavérico Véanlo nuevamente Dennis Flores Gómez Es el hijo que asesinó a su mamá Doña Marta Gómez Martínez de 50 años Este horrendo crimen ocurrió en el municipio de Guaslala En la Costa Caribe Norte de Nicaragua En el año 2020 Para aquellos que me vienen a comentar Y diciendo esto es viejo Claro es viejo Estamos recopilando Hechos bastante relevantes De la historia reciente en Nicaragua Ustedes no se preocupen Este ya uno anda suelto Y yo le ando montando pija ¿Será que la mamá De este sujeto Que actúa de manera irracional Que actúa de manera muy extraña ¿Será que esta señora No puede descansar? ¿Será que quiere atormentar Al que le dio la vida Y el mismo que se la arrebató? Usted tiene la última palabra Cabe destacar El joven que Acabó con la vida de su mamá Se encuentra tras Los barrotes Gracias a ustedes Que me hicieron notar Esto que realmente Si no hubiese sido Por la ayuda De alguno de ustedes No me doy cuenta Y por eso es que Me extrañaba ver Que estaba incrementando Las visualizaciones De ese video Ustedes lo pueden buscar En mi canal de YouTube En mi canal de YouTube 24 horas Nicaragua Soy Roberto González Y nos vemos en un Próximo video Y pensaba palmar A mi mismo abuelo A la vida Y pensaba palmar A mi mismo abuelo A mi mismo abuelo A mi mismo abuelo A mi mismo abuelo A mi mismo abuelo